Me gusta ayudar a las pacientes en los desafíos que enfrentan durante su enfermedad. Soy la doctora Cintia Villarreal Garza y soy la directora de Oncología Médica del Centro de Cáncer de Mama en TEC Salud. Tres palabras que te definen. Entrega, perseverancia y resiliencia. Si tuvieras el poder, ¿qué cambiarías en el mundo? Que no hubiera maldad en las personas. ¿Qué te hace llorar? Ver a mi hija llorar y ver a mis pacientes sufrir. Si pudieras dejar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de niña? Le diría a mi yo de niña que sea más feliz, que fluya mejor y que se preocupe menos. ¿Para ti qué significa la palabra ciencia? Es el generar conocimiento y poderlo compartir para que pueda ser diseminado en la comunidad. ¿Qué consejo le darías a un investigador que inicia su carrera? Que tenga un rol model a seguir y que tenga muy cerca a un mentor que lo guíe. ¿Cuál es tu mayor defecto? Que el perfeccionismo me lleve a tener ansiedad. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu vida? El mayor reto ha sido enfrentarme a cambios inesperados y en ese momento en particular haberme sentido sola. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como alguien que tiene bondad y sabe compartir. ¿Qué le darías? Gracias por ver el video.